Hola que tal amigos suscriptores de youtube te doy la bienvenida a este nuevo video tutorial aquí en Freddy Tutu's Master y en esta ocasión vamos a ver esta aplicación que me la han pedido como grabo la pantalla de mi celular, obviamente sin cámara desde, bueno pues dentro del Android que aplicación ocupo, que app utilizo para esto bueno pues lo vamos a descubrir en estos momentos regálame tu like, déjame en la parte de los comentarios que te pareció esta aplicación suscríbete activando la campanita de notificaciones y bueno, comparte el video sin más, comencemos con el video en la parte de la descripción va a estar totalmente gratis el link directo que te va a llevar a la Play Store en donde estará situada esta aplicación la aplicación se llama AZ Screen Recorder y bueno, la aplicación una vez que la inicies pues como tal no te va a abrir su interfaz te va a abrir este navegador flotante bueno, esta aplicación flotante que te va a llevar a lo que son los ajustes la cámara, que si quieres tomar una captura que si quieres grabar el video que si quieres hacer un streaming de alguna forma yo no, aún estoy familiarizado con esa función de la misma aplicación pero vamos a lo que son las configuraciones en la parte de arriba también vas a tener un lower un banner que te va a llevar a los mismos atajos en esta parte, bueno pues vamos a tener lo que son los videos grabados en esta parte vamos a ver, todo va a estar totalmente en español como podemos ver si tenemos la parte de codificador lo dejamos tal cual en la parte de usar botón mágico bueno pues te va a dar lo que son las especificaciones un solo toque en la parte superior derecha de la pantalla va a pausar y reanudar el video pulse dos veces para detener y pulse un simplemente toque pero que sea largo para que se active para que tú puedas dibujar esta es la parte en donde va a estar ese botón mágico simplemente va a estar ahí, no se va a ver nada pero tú lo vas a poder presionar al momento de grabar en la parte de abajo vamos a poder tener las opciones de la grabación tú como puedes grabar si mostrar un punto rojo directamente en alguna parte de la pantalla detener la grabación al momento de que se apague la pantalla agitar el dispositivo para que la grabación se detenga o activar el tiempo límite que tiempo límite tú quieres si hasta 5 minutos se corte la grabación bueno pues lo vas a poder hacer en la parte de abajo vamos a poner los ajustes del video lo que son la resolución yo siempre lo tengo en 1200 x 720, 1280 y bueno en los FPS por segundo los frames yo lo dejo en 30 pero si tú lo quieres por 60 adelante dependiendo de las capacidades de tu dispositivo el mío es gama media alta es un J7 Prime Samsung y bueno pues realmente me los aguanta pero no quiero forzarlo un poco más porque me puede llegar a trabar al momento de la grabación el V-Rate aquí lo vamos a dejar en automático para que se ajuste a lo que es tu dispositivo la orientación igual automático en la parte de aquí abajo deshabilitado lo que es los timelapse la grabación del audio tú si quieres que por medio del micrófono de tu dispositivo se grabe tu voz lo puedes hacer en la parte de acá abajo mostrar la cámara si quieres que te graben como puedes ver aquí ya apareció la camarita acá, acá estoy jajaja apenas me veo pero si tú quieres que aparezca pues no pues lo puedes habilitar si no lo deshabilitas la duración del temporizador para que te puedas tú empezar a grabar tú lo puedes dar en algún valor yo lo dejo en 3 segundos para que en lo que me salgo de la aplicación en la parte de abajo pues serán otros tipos de contadores Google Button, Cape Notification, Exit al momento de salir de la aplicación pero esto no lo vamos a dejar en el directorio de salida tú vas a poder poner alguna salida que tú quieras que se guarde lo que puede ser el almacenamiento interno o en su defecto si tienes la tarjeta SD interna bueno pues lo vas a poder llevar a la tarjeta SD pero está en estado experimental yo te recomiendo que primero lo dejes en el almacenamiento interno le damos en aceptar y le damos en aceptar en la parte de acá vamos a poder empezar a grabar simplemente le damos aquí y le damos en la grabación vamos a empezar a grabar le damos en no volver a mostrar le damos en comenzar va a empezar en 3, 2, 1 y comenzar a grabar como puedes ver aquí te da la indicación de que aquí está el botón mágico le damos en lo tengo lo tengo y como puedes ver aquí estará si deslizamos la pantalla pues vamos a tener ahí lo que son los comandos como dijimos si le das un solo toque se va a pausar el video ahí está pausado si le damos otro toque va a empezar a grabar de nuevo como puedes ver si le damos un toque pulsado largo pues te va a salir lo que es la paleta para que tú puedas dibujar el estilo de paleta que grosor quieres el color yo lo voy a dejar en un color naranja le vamos a dar aquí afuera en aceptar salimos cerramos esto y como puedes ver vamos a poder empezar a dibujar como puedes apreciar si tú le cambias el color le damos en atrás atrás y tachamos esto como puedes ver si le damos dos toques aquí arriba uno, dos al mismo tiempo la grabación se detiene como puedes apreciar aquí nos vamos a lo que son las grabaciones tendremos aquí nuestras grabaciones editadas aquí te da la indicación de que aquí está el botón mágico le damos en lo tengo lo tengo y como puedes ver aquí como puedes apreciar si tú le cambias el color le damos en atrás atrás y tachamos esto y bueno amigo como puedes ver la calidad es la esencial para tus videos si tú quieres cerrar aquí y ya nada más esta lo llevas aquí abajo y se cierra también igual forma esto como puedes ver amigo yo te recomiendo mucho esta aplicación está bastante buena regálame un like suscríbete activando la campanita de notificaciones comparte este video déjame en los comentarios tu opinión acerca de la misma y tu experiencia si tú ya la conocías yo me despido de este video espero que te haya gustado nos vemos la próxima te habla Freddy y espero que así sea nos vemos y